Ante los crecientes y peligrosos enfrentamientos por Uber y las protestas de los taxistas por esta competencia, en el Senado han comenzado a surgir iniciativas para tratar de regular este servicio de transporte. Algunos senadores creen que una de las salidas es permitir que las empresas de taxi presten servicios de lujo como el de Uber. Una iniciativa se adelanta desde el Senado de la República, de autoría del senador Andrés García Zucardi, que consiste en reglamentar Uber y mejorar el servicio de taxis a los ciudadanos. Es la aplicación gratuita y de código abierto que tiene la responsabilidad de hacer el gobierno nacional. Hoy día todas esas aplicaciones le cobren a cada taxista, a cada conductor de Uber, a cada conductor o a cada persona que use esas aplicaciones cerca del 20% de sus ingresos. Y eso es una tajada demasiado grande para cualquier intermediario. La aplicación del gobierno nacional será gratuita y de código abierto para que esas personas, esos colombianos que se dedican a prestar el servicio tengan mayores ingresos. Y para que esos usuarios que usen los servicios tengan mayores ahorros. Para los senadores es una ley que está en mora de ser aprobada y para los taxistas un mensaje a mejorar el servicio. Beneficia al ciudadano en muchísimas maneras. Una de ellas es que el ciudadano va a tener la tranquilidad, que es una aplicación del gobierno nacional. Esa aplicación del gobierno nacional le va a dar toda garantía al ciudadano sobre su conductor, sobre las tarifas que cobra el conductor, sobre los trayectos que haga el conductor y también sobre la calidad y la seguridad de los datos del usuario. Establecer de manera precisa cuáles son las competencias que tiene ese transporte especial, que se ha denominado Uber en plataforma tecnológica, comentarios del Ministerio de las Tecnologías, comentarios del Ministerio de Transporte, posiciones encontradas. Debe el Congreso de la República mediar y establecer una ley para que no ocurran estos hechos. No solamente es la buena prestación del servicio de transporte público, sino también la seguridad de los ciudadanos y también, por supuesto, el cumplimiento de las normas y las leyes en materia de transporte público en Colombia. Uno no puede nivelar por lo bajo, debe nivelar por lo alto. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un sistema que le ofrece seguridad a la gente, hay que mejorar el servicio hasta que llegue a ese nivel, no disminuirlo a un nivel que es precario y que le genera desconfianza a los ciudadanos. Para otros, el gobierno cuanto antes se tiene que pronunciar y tomar una decisión. Yo pienso que lo de Uber no es fácil detenerlo cuando es un proceso que en el mundo, es que eso no es de Colombia solamente, en el mundo, cada país tiene la responsabilidad de hacer las regulaciones correspondientes y cada congreso con su gobierno debe de tener el marco claro en los cuales se puedan mover. El tema lo han enfrentado casi todos los países del mundo ya, y lo han... muy pocos, tal vez Venezuela y de pronto en Ecuador, he oído decir que se han impuesto trabas al desarrollo tecnológico, pero en los demás países del mundo creo que hay un desarrollo armónico. Otros dos proyectos de ley se alistan en el Congreso para definir de una vez por todas qué hacer con la aplicación de Uber.